El Richie Richie Power ¿Con quién es que yo ando? Cool, but it's me Enciende el party Mueve todo eso Mami, haz lo que a ti te gusta Tú me entiendes, pero ponte mal Ven, súbete pa' acá, negra Y báilame como tú sabías El Richie Richie Power Aria 51 Dale, ven, ponte Tengo todas las buenas que te enciende Baby, ponte Corrupta, mami Y haz lo que tú sabes, pero ponte pa' mí Ven, dale Ven, ponte Tengo todas las buenas que te enciende Baby, ponte Corrupta, mami Y haz lo que tú sabes, pero ponte pa' mí La pista se prende Cuando ella se enciende Sorprende al que atiende Pero no se vende El DJ sonido la pone a moverse Se pone bellaca pa' que se enderece Se sube y me baila cuando le parece Siempre enciende el party Bailando amanece La pago con crece Y a mí me gusta Se mueve sexy No le para na' Cooper Smith Ven, dale Ven, ponte Heavy, 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 heavy Ven, dale Ven, ponte Heavy, 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 heavy VDA Big, heavy, 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 huge VDA enerrehoz En parede Evangelorc أن Stop! Si también logramos En ese lugar Delgado PS Segundo